Realme en la actualidad es la marca que más fuertemente compite con Xiaomi en este juego de lanzar celulares con muy buena relación calidad-precio en el último año esta marca del grupo BBK ha crecido bastante y en este video te voy a dar mi opinión acerca del Realme 7 uno de los mejores teléfonos gama media que puedes comprar actualmente si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas yo soy Juan y bienvenidos a T-Persurrection el Realme 7 es un equipo cuyo costo se mueve en el rango de los 250 dólares llegándose a encontrar en algunos casos más cerca de los 300 y en otras ofertas puntuales por poco más de 200 estamos frente a un equipo relativamente grande con 76.8 milímetros de ancho 165.3 de alto y unos 9.4 de grosor pero en cuanto al material de fabricación este es plástico y este Realme 7 cuenta con USB tipo C como ya es habitual hoy en día y con jack de 3.5 milímetros o conector clásico para audífonos el cual no es tan habitual hoy en día la pantalla es un panel LCD IPS fabricado por JDI con una resolución de 1080 x 2400 píxeles una tasa de refresco de 90 Hz y una respuesta táctil de 120 el tamaño en diagonal de este panel es 6.5 pulgadas la superficie útil es decir el porcentaje del frontal que es ocupado por la pantalla en este caso es del 85% y el panel como ya dije es del tipo LCD IPS este podrá ser un punto criticable para aquellas personas que prefieran las pantallas AMOLED aunque sinceramente se ve bien excepto cuando le pega directamente el sol en cuanto al lector de huellas funciona bien aunque como he dicho siempre esta no es mi ubicación favorita pero pues ya se hizo un estándar en la gama media así que que más da tendremos que acostumbrarnos en cuanto a la potencia este es un equipo con corazón Mediatek específicamente Helio G95 para ser exactos una plataforma móvil cuya CPU se compone de 8 núcleos 6 de ellos Cortex-A55 a una frecuencia de 1.95 GHz diseñados para ejecutar las tareas menos complejas economizando energía y otros dos más potentes Cortex-A76 a una frecuencia de 2.05 GHz estos diseñados para encargarse de procesos más exigentes la GPU es la ARM Mali-G76 que junto a las 8 GB de memoria RAM LPDDR4X que tiene este equipo debería ser más que suficiente para mover prácticamente todos los juegos y aplicaciones actuales sin ningún problema estamos frente a un equipo casi igual de potente que por ejemplo un Poco X3 el cual porta el Snapdragon 732G en el apartado fotográfico contamos con cuádruple cámara trasera siendo la principal un sensor Samsung de 48 megapíxeles la secundaria un lente gran angular de 8 megapíxeles fabricado por Omnivision la tercera es un lente macro y la cuarta un lente blanco y negro ambos de 2 megapíxeles en resultados generales estamos frente a una muy buena cámara para el segmento de precios con resultados más que decentes incluso en situaciones de poca luz o directamente en la noche respecto a la batería 5000 mAh es una cantidad bastante buena y en general la autonomía de este equipo supera el día sin ningún problema contamos como ya es habitual con carga rápida que no es la más rápida del mundo pero tampoco es lenta y tanto el sistema como la plataforma móvil hacen una buena gestión de los recursos energéticos ahora respecto al software Realmeubi no es que sea la octava maravilla del mundo pero definitivamente es más estable que otras capas saben a lo que me refiero en general no suele haber quejas por parte de los usuarios yo tampoco tengo ninguna de momento y el software suele estar bastante libre de bloodware y suele ser actualizado constantemente y ahora después de dicho todo esto nos podemos hacer la pregunta ¿vale o no vale la pena el Realme 7? la respuesta la respuesta es sí si lo que buscas es un teléfono bueno bonito y barato pero no quieres un Xiaomi la opción inmediata más recomendable casi siempre será un Realme para quien busque calidad precio pero tenga ese aombifobia definitivamente este es el equipo ideal este o prácticamente cualquiera de esta marca es un celular que destroza prácticamente toda su competencia en el mismo segmento y si no me creen vayan y miren los otros celulares que cuestan lo mismo y se van a dar cuenta que son mucho peores en todo y pues eso por sí mismo ya es algo sumamente importante y más en un gama media definitivamente Realme sigue en el camino correcto aunque esperemos que para la próxima generación incluyan pantallas AMOLED como lo acaba de hacer Xiaomi con su Redmi y pues bueno ese sería nuestro corto análisis del Realme 7 si lo que querías era un video corto para decidirte si comprar o no comprar este teléfono llegaste al lugar correcto y si lo que buscabas era un video de un boomer pro hacker master crack hablando 34 minutos de cosas a las que a nadie le importan aquí no era si eres nuevo por aquí suscríbete este es el canal de tecnología donde decimos las cosas de la forma más directa posible cuídate mucho, lávate las manos, valora tu tiempo y mira esos otros dos videos que te dejo por aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.